...ser a un periodista venezolano que tiene una admirable trayectoria. No puede discrepar de él en algunos asuntos puntuales. Es un gran periodista, Rafael Poleo. Bienvenido, Rafael. Gracias por estar aquí. Gracias por traerme. Tú eres un hombre muy bien informado, muchísimo más que yo. ¿Cuándo crees que van a ser las presidenciales en tu país? ¿Fines de marzo, principios de abril? Mira, eso es uno de los puntos de negociación. Bien, porque los partidos de oposición especialmente quieren su margen para que no les pase lo que le pasó ahora a Primero Justicia en la validación, que para unas elecciones que eran el sábado, ordenó que las hicieran el jueves. Y por eso tuvo un resultado tan... muy inferior a sus verdaderas dimensiones. Primero Justicia es un gran partido que, por cierto, no es de Capriles. ¿Es de Capriles y Borges? No, es de Borges. Es de Borges y es de Borges. Capriles está en una actitud muy prudente. Es más, por razones... por vía personal, yo he sabido que piensa casarse, que piensa hacer familia, para relanzarse, ¿no? Ya con otra imagen, no del muchacho vibrioso, agresivo, magnífico gobernador. Porque, no, ahora ya como el hombre de Estado, sólido. Esa es la nueva imagen que va a tener Capriles, pero ya para otras elecciones. Bueno, aunque quisiera, no podría participar de estas. Pero insisto en la pregunta original. ¿Tienes una fecha tentativa de elecciones? Yo creo que van a ser así entre el tercero y cuarto trimestre de este año. Pero asegurar eso... Pero Maduro dijo que iban a ser antes del fin de abril. Pero Maduro puede retroceder. Mira, en esto están interviniendo, de una manera muy enérgica, Estados Unidos de una parte, Europa de la otra y a veces los dos. Hay prisa en resolver el problema venezolano porque hay prisa en explotar el mayor negocio en la historia de la humanidad. Lo postulo como el mayor negocio en la historia de la humanidad, que es el petróleo y el gas que hay en la desembocadura del Orinoco. ¿Cómo será, Jaime, que el tema del exequivo, que estaba sepultado en las Naciones Unidas, apenas llegó el presidente de ExxonMobil, que es quien encontró ese petróleo, a la Secretaría de Estados de Estados Unidos, en enero pasado, anunció el secretario general de la ONU que había nombrado un negociador, un árbitro experto, el hombre que montó el muñeco de Sarajevo, la FARC en Colombia, para asumir la solución del diferendo venezolano huyanés? O sea, que tú postulas la idea, que yo no comparto, de que el interés de Estados Unidos en Venezuela es principalmente por el petróleo del exequivo. Tú eres un hombre suficientemente culto para saber que en la historia de la humanidad, los negocios determinan la política. Sí, pero, déjame decirte el pero, mira, Estados Unidos este año 2018 va a producir más petróleo, ojo, que Arabia Saudita, espérame, espérame, y va a rivalizar con Rusia como el primer productor de petróleo del mundo, del mundo. Gracias a las nuevas técnicas de exploración y sobre todo de explotación, Estados Unidos tiene ahora unos músculos en la industria petrolera que nunca en su historia tuvo. O sea, que no creo que Estados Unidos esté tan necesitado del petróleo venezolano. No es que lo necesite, es que es un gran negocio. Pero, acuérdate que desde que llegó Trump a la presidencia ya no hay más calentamiento global. Se va a quemar el petróleo que queda en el mundo en los próximos 20 o 30 años, y ese es el negocio. Se va a quemar a presión. Mira. Discrepo, discrepo, discrepo. Yo de verdad creo que cuando Trump y Tillerson y Pence hablan de Venezuela, y ahora sale de gira Tillerson, no están pensando en explotar mercenariamente el petróleo de Venezuela. Eres deliciosamente ingenuo cuando dices eso. En política, lo que mueve la política y lo que movió la política siempre en la historia de la humanidad y estas grandes gestas históricas han sido el negocio. A ver, a ver. El negocio es legítimo. Lo que pasa es que la palabra negocio... Cuando el señor Bush, papá, intervino militarmente en Panamá, sacó a un ex hombre de la CIA, que se había convertido en un narcotraficante, lo metió en la cárcel, que es el destino que merecen Maduro y Cabello, y eliminó a las fuerzas militares panameñas. Dime tú cuál era el negocio crematístico para... El canal que estaba amenazado. El canal de Panamá en menos... La comunicación vital entre el Atlántico y el Pacífico, entre Oriente y Occidente. No, no lo hizo por eso. No lo hizo por el canal. Lo hizo porque Noriega era un hombre de la CIA y lo traicionó y era un narcotraficante. Esa es una buena razón también. Esa fue la razón. Esa es una buena razón también. No fue por el canal. Esa es una buena razón. Traicionó a los Estados Unidos en el control. ¿Y por qué era un hombre de la... ¿Por qué la CIA pone un hombre en el canal de Panamá? Pero nos estamos yendo a Venezuela. Lo pone porque tiene que tener control sobre el canal de Panamá. Y tiene que tenerlo. Seguirá irresponsable que no lo tuviera. El problema es que tu discurso... Sería alarmante que no lo tuviera. Tu discurso... Tu discurso calza perfectamente con el discurso de Maduro. Cuando tú dices que Estados Unidos quiere meterse en Venezuela a la mala, mano militar, por el petróleo... Entonces, tú estás reviviendo la vieja tesis de que es un imperio que quiere esquilmar a las pobres naciones del sur. Pero ¿cómo se va a ignorar en la existencia de los imperios? Del imperio romano, del imperio español, del imperio inglés. Porque eso... No, no. Eso ya pasó. Es que yo no tengo del imperio la visión peyorativa que tú estás mostrando o que puede tener Maduro. Los imperios lo son a pesar de sí mismos. Eso no es verdad. Porque son países que tienen una gran energía. Una gran energía y desarrollan esa energía y entonces se expanden. No, Estados Unidos ya no es un imperio. Los países que han prosperado... No, lo que pasa es que ya no es el único. No, es un imperio. No usa su fuerza militar. Bueno, pero no estamos oyendo qué pasa en Venezuela. Bueno, pero es que tú has venido a decir... Nos hemos puesto académicos. No, no, académicos no. Tú te has puesto chavista. Por Dios. Que tú digas que Estados Unidos se quiere meter a explotar el petróleo venezolano. Eso es hacerle un regalo a Maduro. Totalmente. Porque eso es lo que Maduro le dice al pueblo. Maduro todos los días le dice... No es el petróleo venezolano. Quieren venir a... Es el petróleo guyanés. No me dejas terminar. No, si es terminada. Entonces te voy a hablar de los hechos. Yo no voy a opinar más. Maduro todos los días dice... Yo no te voy a dar opinión. Yo te voy a dar información si me dejas. Es lo que tú estás diciendo. Si me dejas, que se nos consume el tiempo, te doy información. Más nada. Lo que pasa en el terreno. Pero si tu información es falsa, yo la repudio. La información del petróleo es falsa. Estados Unidos está produciendo 10 millones de barriles diarios. Y no le importa. El récord de historia. Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela. Y no le importa. Mira, el último... No me subestime usted. Usted es un hombre informado y yo también, señor. Bueno, es que usted es el único que habla. No. El único que emite esa información. Tú vienes a decir que Estados Unidos quiere conquistar Venezuela para explotar el petróleo. Chico, no lo pongas de esa manera. Lo has dicho así. No lo pongo. No lo he dicho así. Lo has insinuado así. No conquistar Venezuela. Lo has insinuado así. Conquistar Venezuela. La ExxonMobil obtuvo la autorización de Guyana para buscar petróleo. Lo encontró. Debe ser porque no le interesa, ¿verdad? Debe ser porque no quiere sacarlo, porque Estados Unidos está sacando suficiente petróleo. ¿Y desde cuándo la ExxonMobil es el gobierno de Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos... Las corporaciones no hacen lo que... No en el mundo. Estamos en la época de las grandes corporaciones. Esa es una simplificación. Bill Gates no gobierna la Casa Blanca. Simplifica. Bill Gates y Jeff Bezos gobiernan la Casa Blanca. Una idealización de la vida política. Es un cliché. Tú idealizas. Tú has dicho un cliché. No, no. Amazon no gobierna la Casa Blanca. La Casa Blanca la gobierna el señor Trump. Y el señor Trump se lleva pésimo con Jeff Bezos. Cuando tú dices, las corporaciones gobiernan el mundo, no es verdad. Las corporaciones son el gran poder del mundo. ¿Tú sabes cuánto cuestan las elecciones? Eso es lo que dice Maduro. Tú estás repitiendo el discurso de Maduro. Pero ese es el discurso, si tú quieres, del New York Times. No, no es el discurso del New York Times. Ah, no, pero bueno, eso es lo que... Eso se sabe. Bill Gates, este fin de semana en el New York Times, que yo lo he leído... Mira, por cierto, tú estás hablando... Bill Gates dice... Déjame terminar. Bill Gates dice que él cree que Trump es un pésimo presidente. Bueno, pero tú vas a consumir el tiempo repitiendo eso. Ya lo dijiste. Déjame decir lo mío. ¿Qué es lo tuyo? Vas a seguir haciéndole el favor a Maduro. Como la otra vez que viniste aquí al programa a decir que Padrino López era un hombre de honor. No, Padrino... Bueno, tú quieres divertirlo. Ahora nos vamos a poner a discutir aquello. Vamos a ver... Tú hablaste bien de Padrino aquí. Bueno, parece que tú lo que quieres es consumir el tiempo para que yo diga algo que por lo visto te aterra. ¿Hablaste bien de Padrino o no? No, no hablé bien de Padrino. Sí hablaste bien de Padrino. Se aseguró su refugio en Rusia y volvió cambiado. Dos días estuvo en el Kremlin y regresó a Venezuela totalmente distinto. Y así lo registré. Eso es tu interpretación elástica. Así lo registré. La audiencia repudió lo que dijiste. Y cuando salió para allá dije, depende de cómo le vayan al Kremlin, va a ser su acuerdo o no con Maduro. Y hasta que Maduro no cedió, porque los rusos le dijeron, hágalo distinto, hasta ese momento, el ejército no se atrevía a Maduro a retar al ejército desconociendo a la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a retomar el tema. ¿Me vas a dejar o no me vas a dejar, Jaime? Vamos a conversar. Esto no es una charla, no es un monólogo. Es una discusión acalorada. Yo no te pregunté por el petróleo. Yo te pregunté cuándo van a hacer las elecciones. Acalorado estás tú. Yo no me acaloro. Yo te pregunté cuándo van a hacer las elecciones y tú jugaste la carta del petróleo. Y te estoy diciendo, y te estoy haciendo el razo. Bueno. Tú dijiste que Maduro las va a posponer. Yo creo que estás equivocado. No, no, no. No he dicho que Maduro las va a posponer. Dijiste que van a hacer en el tercer trimestre. Maduro está negociando. Maduro están, ellos están negociando su impunidad. Su problema es la impunidad. Jorge Rodríguez es el hombre que tiene la voz de Maduro en la política. Hay otra voz que es la de Diosdado Cabello. Pero hay la voz de Diosdado Cabello y la voz de Maduro. La voz de Maduro a Jorge Rodríguez, que por cierto, es el hombre más culto que tiene el régimen y el único que sabe con qué se come esto que se está discutiendo en este momento. Otro regalito. Pero me dejás o me dejás hablar. Un hombre culto, Jorge Rodríguez. Pero y si lo ves, vale. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres ponerle otro adjetivo dadivoso? No, no, es que es culto. Tiene cultura. ¿Qué otras cosas le admiras a Jorge Rodríguez? Es culto, como hay canallas cultos, ¿verdad? Céline era un canalla culto. Yo no creo que sea culto, Jorge Rodríguez. Ah, bueno, tú no crees. Ahora vamos a discutir la cultura de Jorge Rodríguez. No, simplemente me sorprende lo benévolo que eres tú. No soy benévolo. No soy benévolo del chavismo. Déjame terminar, porque ahora tú estás gritando. Dices... No te permito eso, Jaime, porque tú vas a terminar. Tú como que me trajiste aquí para que yo, para desmerecer lo que yo digo. Yo no permito que tú digas que Jorge Rodríguez, que es un gallinazo sin pluma. Tú eres un dictador, entonces aquí que vamos a decir lo que tú vas a permitir que yo diga. Yo sigo... Tú vienes a hablar bien acá de los funcionarios de Maduro. ...de las muchísimas. No, no, si vienes a hablar bien acá de Jorge Rodríguez, no tenemos nada que hablar. Yo no vengo a hablar bien de Jorge Rodríguez. Te estoy diciendo que un hombre que es vocero del régimen... ...dijo algo que no me deja decir que fue lo que dijo. Y que es lo que le respondió al Departamento del Tesoro, que es la clave. No, tú vienes a alojear acá la dictadura. Vamos a hablar claro. No, nada. Tú lo que vienes es a alagar aquí a personas que has estado trayendo aquí desde hace tiempo... ...para hablar mal de las instituciones políticas venezolanas. ...que Maduro, que lo quieren... ...que Estados Unidos quiere explotar... Nada, mira, cállate, déjame hablar. No, no, ya me permito que me hables así. Pero, bueno, yo no permito que tú me hables así. ¿Cómo es posible que me traigas aquí y cada vez que empiezo a hablar pretendes abrumarme con sonido? Muy bien, señor. Vaya usted, mándele un mensaje a Jorge Rodríguez y dígale... ...es usted tan culo. Estoy diciendo que el hombre más preparado que tiene el régimen es Jorge Rodríguez. Idiotas no serán cuando nos han hecho lo que nos han hecho. Muchas gracias por venir. Entonces, Jorge Rodríguez... Muchas gracias por venir, señor. Dijo. Usted me dijo, cállate, yo me callo, vamos a la publicidad. La entrevista se ha terminado. Regresamos después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!